¡Suscríbete al canal! ¡Espera! ¿Cómo que el 79.3% de las personas que están viendo este video no están suscritas? Si estás viendo este video y no estás suscrito, por favor suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos. ¡Huevos el que diga que no! Y pues sí mi gente, en efecto, a continuación les voy a estar enseñando cómo poder sacar un muy muy buen descuento en lo que viene siendo pues esta tienda misteriosa que acaba de llegar. Una tienda misteriosa que la verdad es que tiene una pinta increíblemente genial, muy buena, muy interesante. Y les voy a hacer más o menos a continuación. Pero antes que nada mi gente, les agradecería si por favor me pueden venir a seguir a mi canal secundario. Aquí lo pueden estar observando. Este canal en donde voy a estar subiendo videos un poco más humorísticos y más divertidos. Donde voy a estar resumiendo los directos que hago todos los días en Twitch. Así es mi gente, hago directos todos los días en Twitch. Para que me vengan a seguir y me vengan a apoyar tanto en este canal secundario como en el canal de Twitch que se los voy a dejar en la descripción. Les agradecería muchísimo si me pueden venir a seguir apoyar. Y ahora si vamos a ir mi gente con lo que viene siendo pues esta nueva tienda misteriosa que acaba de llegar ¿vale? Y pues nada mi gente, se supone que en teoría esta agenda de por acá sería la que estuvo llegando el día de hoy. Como pueden ver día lunes, tienda misteriosa. Como pueden ver una tienda misteriosa con estas skins de aquí. Que son skins que llegaron hace un buen en la actualización de junio. La verdad muy buenas. Y les voy a estar enseñando como se deberían dentro del juego. Que bueno igualmente no cambia mucho pero ya les voy a enseñar igual. Y pues bueno aquí estaré viendo la skin dentro del juego. Aquí las pueden estar observando. Como les decía no cambian mucho. Literalmente son exactamente iguales a como se ven en la agenda. Y bueno igualmente de todas formas si ustedes ya están en el juego. Seguramente cuando me hagan este video ya pueden entrar a ver las skins. Obviamente que la verdad pues están bastante chidas e interesantes. Y pues nada. Yo desafortunadamente al momento de grabar este video todavía no está disponible la tienda misteriosa. Sin embargo cuando ustedes lo vean muy probablemente sí. Pero de todas formas la clave para que te salga un buen descuento en la tienda misteriosa. Siempre gira alrededor de recomendaciones. Vale gente que son las que les voy a dar a continuación para este evento. Que sería la primera recomendación no es recargar durante las últimas 24 horas. Y si no han recargado durante la última semana muchísimo mejor. Entre menos hayan recargado durante una mayor cantidad de tiempo. Va a ser lo ideal ya que va a ser mucho más probable que les salgan los premios por pocos diamantes. Vale gente si han recargado mucho va a ser mucho más difícil de que les salga un buen descuento. Pero si han recargado pocos va a ser mucho más fácil. Eso por un lado. La segunda recomendación es que hagan el giro de lo que vendrá siendo pues este de prueba a tu suerte. El giro de prueba a tu suerte lo tienen que hacer con la menor cantidad de diamantes posibles. Vale gente con la menor cantidad de diamantes posibles. Si pueden con cero con cero. Pero tienen que ser con la menor cantidad de diamantes posibles. ¿Por qué? Porque la cantidad de diamantes que tú tienes y la cantidad de diamantes que ha recargado últimamente. Es en lo que se basa y en lo que principalmente el juego se fija. Para que a ti salga un buen o un mal descuento. Es lo principal. Entonces es clave que no hayan recargado tantos diamantes últimamente. Y que sobre todo al momento del giro de esta ruleta. Perdón de esta suerte. De este descuento. Lo hagan con la menor cantidad de diamantes posibles. Vale gente para que lo tengan en cuenta. Entonces aquí lo ideal es tener menos de 20 o menos de 10 diamantes. Vale gente. Ya he hecho varios experimentos. Y entre menos diamantes tengas mejor. Vale. Si tienes entre más o menos 50 a 200 diamantes. Te sale un descuento de más o menos el 70%. Entre el 70 y el 79%. Pero si tienes un descuento de menos de 50. Incluso entre menos mejor. Te va a salir un descuento del 80 o más. Eso es una de las cosas que ya he comprobado. Por mi propia cuenta. Por eso es que les digo mi gente. Que entre menos diamantes tengan el momento de dar este giro. Mejor. Actualmente tengo estos diamantes. Por lo tanto en teoría me debería salir un 80 o más. Vale gente. De descuento. Afortunadamente todavía no he girado esta tienda misteriosa de por acá. Entonces nos va a servir como ejemplo. Vale gente. Vamos a darle a probar tu suerte. Tenía esos diamantes. Debería salirme un buen descuento. Bueno. Ha salido un 77% en teoría. Pero pues bueno. Es una cuenta que últimamente he recargado bastante. Por lo tanto. Como les digo. Es clave que no hayan recargado tanto últimamente. De hecho. Si no estoy mal en estos días. Recargué también para girar. Y en unos eventos. Entonces. Ha sido una cuenta. Que le he metido varios diamantes. Vale gente. Pero. Si ustedes no han recargado tanto en estos últimos días. Si no han recargado tanto. Va a ser mucho más probable que les salga un buen descuento. Y si además de eso. Tienes pocos diamantes al momento del giro. Entonces. Eso va a ser lo ideal. Y va a ser la fórmula. Para que a ti te salga un buen descuento. Vale gente. Si no estoy mal. Esta ruleta va a ser nueva. Pues obviamente no te va a salir un muy muy buen descuento. Vale gente. O sea. Máximo te sale un 80. 80. 85. Si no estoy mal. Entonces. Para que lo tengan en cuenta. Pero. Antes. Antes si salía 90% en la ruleta. Eh perdón. Las tiendas misteriosas. Antes de Garena sacaba el 90%. Ahorita si no estoy mal. El límite está en. Bueno. En teoría está en el 90%. Pero es poco probable. Si no estoy mal. La mayoría de estas tiendas misteriosas. El máximo es como 86. O 85. Entonces. Para que lo tengan en cuenta. Y. Eh. Si. Esas son las claves. Esas son las recomendaciones. Para esta tienda misteriosa. No es más. Hasta aquí el video. Espero que les haya gustado mi gente. Espero que les sirva. Y no olviden darle su like. Suscribirse. Seguirme en mi canal secundario. Nos vemos mi gente. En un próximo video. Hasta la próxima. Chao. Mención y aparición. Honorifica para. La Chama. Arix CFX. Yair Alcalá. Mods. Y peruano FF1M. Muchas gracias. Por hacerse miembros. Y bueno gente. Ese fue el video. Espero que les haya gustado. Ya saben que si les gustó. Pueden dar al botón de me gusta. Suscribirse. Y activar la campanita. Recuerden que. Tengo un canal secundario. Que se los dejo en la descripción. Así como mi canal de Twitch. Donde hago directos. Todos los días. Para que vengan a apoyar. Igualmente les dejo el link de Twitch. Y de los directos. En lo que vayan haciendo. Pues la descripción. Y pues nada. También pueden seguirme en Instagram. En Facebook. Y en TikTok. Que también se los dejo. En la descripción. Para que me vayan a seguir. Y pues nada. Espero les haya gustado este video. Y si les gustó. Nos vemos en un próximo video. Suscríbanse. Denle like. Y nos vemos. Chao. 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 Chao.